Hola, soy Óscar Uccechi, dirijo el Instituto de No Violencia, Acción Ciudadana por la Paz, Nova Paz, de la Universidad Minuto de Dios en Bogotá. Yo soy economista, doctor en Paz, Conflictos y Democracia de la Universidad de Granada, en España, y agradezco la invitación del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, para presentar el libro Formación para la Crítica y Construcción de Territorios de Paz. Este es un libro editado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y el doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Los editores son Claudia Piedraíta, Pablo Bonmaro y María Cristina Fuentes. En este texto me interesa destacar el capítulo denominado Repensar las ciudades latinoamericanas como emergencia de territorialidades para la vida. Este es producto de un estudio sobre violencia y paz en Bogotá, que hemos adelantado con la profesora Clara Inés Pérez. Ella es investigadora de la maestría en investigación social interdisciplinaria y también es profesora de la maestría en paz, desarrollo y ciudadanía de Uniminuto. Este libro está, ese estudio está especialmente centrado en los territorios de los jóvenes en las ciudades, en la urbe. En el texto planteamos las líneas de abordaje de dos problemas principales que están relacionados con la construcción de nuestras ciudades, en este caso alrededor del estudio de la capital colombiana. Me refiero, en primer término, a la pregunta de por cómo se construyen los territorios urbanos, es decir, cómo emergen esos espacios en los contextos de América Latina. Y segundo, cuál es el papel de la violencia en el delineamiento de estos procesos de las urbes. Por supuesto, también dejamos abierto el interrogante de si hay posibilidad de emergencias territoriales urbanas que se produzcan alrededor de otras maneras del encuentro humano, de relaciones pacíficas no violentas productoras de sociedad que se replanteen los modos de vida, los vínculos con todo lo vivo y que reconozcan los bienes comunes como aglutinante para reordenar la convivencia. Esa es la preocupación de estas investigaciones. En este capítulo del libro que menciono se llama a recorrer el problema de la territorialidad, pero entendiéndola como emergencia, recogiendo la idea de lesiana del rizoma en la que las ciudades no son entes sólidos ni homogéneos. Las ciudades son un flujo permanente marcado por la multiplicidad y a la vez en permanente cambio. El dinamismo urbano proviene de las vida cotidiana y de todas las formas en que se configura la sociedad urbana. Contiene siempre un sustrato de conflictividad por cuanto se trata del encuentro de diferencias, de voces, de intereses plurales en los que sería necio pretender buscar homogeneidades que no responden a las realidades de estas sociedades convulsas. Hay que edificar lógicas distintas entonces para entender el territorio urbano en donde se destaquen las conexiones de lo distinto. Es el medio de esta dinámica rizomática que también puede entenderse el papel de las violencias urbanas. En el caso colombiano fue la guerra la que intentó imponer sus órdenes e integrar el conjunto de las violencias en los territorios del país. La guerra como dispositivo de las grandes formaciones políticas armadas que si bien tuvo como núcleo generativo el medio rural impactó digamos que drásticamente en las ciudades en la medida en que sus actores se trasladaban en su disputa bélica por los territorios urbanos. Para mencionar sólo un caso, la Comuna 13 de Medellín en el año 2002 en el que las guerrillas, los paramilitares y el Estado se discutaron calle por calle su hegemonía armada. Sin embargo, en el ciclo largo de la guerra no consiguieron subordinar el conjunto de violencias que podríamos más bien llamar moleculares porque éstas tienen otras lógicas. Se producen y se retraen en movimientos caóticos caóticos de tal manera que sólo son capturables por los grandes dispositivos de la guerra de manera parcial y digamos que inestable. Se incrustan esas nuevas violencias moleculares en la rebeldía por las condiciones miserables de vida, por ejemplo, o se instauran como ilegalismos o desobediencias subterráneas al orden jurídico o a la acción de la policía. En todo caso persisten, aparecen y reaparecen aquí y allá alimentando el miedo y la crispación en las poblaciones. Sobre esta confluencia de anomalías, el Estado procura desplegar sus políticas y aparatos de seguridad. La paranoia y el nerviosismo ciudadano alojan subjetividades que el Estado intenta canalizar mediante sus mecanismos institucionales o sus políticas de estado de excepción, pero nunca lo en plenamente. Siempre hay excedente de lo incontrolable. Por eso es muy importante averiguar por las nuevas enunciaciones que se están forjando en lo comunitario, de los procesos constructivos que generan asociatividad, que se proponen elementos novedosos y que preconfiguran modos de vida que no necesariamente están dominados por la violencia o el miedo. Los invito entonces a leer este libro que deja abiertas varias preguntas de investigación muy importantes para la configuración de los territorios urbanos. Muchas gracias.